Aprenderás, después de algún tiempo, aprenderás la diferencia de dar la mano y socorrer un alma. Y aprenderás que amar no significa apoyarse, que la compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos ni regalos ni promesas. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un adulto y no con la tristeza de un niño.